Quiero recordar, sin embargo, señor Presidente, que en el día 25 de septiembre del 2000, el Comandante Chávez solicitó una ley habilitante aquí. Fue aprobada el 2 de noviembre del año 2000. Y digo esto para que estemos alerta, patriotas bolivarianos. Ahora, esa ley habilitante se encadenó al golpe de Estado del 2002. El Comandante Chávez no le tuvo miedo a la derecha. Los hijos de Chávez tampoco le tenemos miedo a la derecha. Y aprobaremos aquí lo que sea necesario para luchar contra la corrupción y la guerra económica. Señor secretario, por favor, el día, la próxima sesión, usted me recuerda, para concluir, porque pedimos disculpas al Presidente, compañero Nicolás Maduro, por las impertinencias de algunos malcriados. Sin embargo, el día, la próxima sesión, usted me recuerda, porque vamos a aplicar estrictamente el Reglamento Interior y Debate, el artículo 75 y 76. El que esté interesado, que lo lea. Pero no podemos seguir aguantando la impertinencia a malcriados que no entienden que esto es un lugar...